... Seguimos desayunando aquí con el concejal Claudio Erzinger y en unos minutos nada más vamos a hablar, ya hay muchos mensajes respecto de qué pueden hacer o qué posibilidades van a tener aquellas personas que le pasa el gasoducto hacia el caño del gas frente a la puerta de su casa pero no ingresa a su domicilio en minutos nada más. Ahora, Claudio, lo que queríamos en este caso es hacer hincapié respecto de la figura del defensor del pueblo, algo en lo que también hace tiempo vienen trabajando desde el PRO y lo importante que fue en todo este último tiempo con la cuestión de las tarifas, los aumentos, etcétera, ¿eso ha avanzado? Bueno, mirá, este año en particular, también ese es un proyecto que por ahí está cerca de los dos años de presentado, este año en particular tomó un poco más de movimiento el proyecto dentro de la comisión donde está, que está en la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Seguridad del Consejo y Liberante y como vos señalás, la figura del defensor del pueblo tiene justamente en este tipo de escenarios donde hay aumento de tarifas, transporte público, electricidad, gas, lo que sea, un carácter importante porque va en representación de la gente a los efectos de que si la tarifa tiene que aumentar no es que vaya a interponer un recurso para que no lo haga pero sí que se haga de la manera que está establecido en la ley. Y eventualmente, si es excesivo el aumento que se plantea, bueno, ahí sí, y va a interponer ante la justicia un recurso como para que se revea el aumento solicitado por el gobierno. Bueno, de hecho, donde hay defensor del pueblo a nivel nacional, a nivel provincial y en algunos distritos, en algunas localidades, se han hecho presentaciones a los efectos de que esto se revise y no se aplique, de hecho la tarifa no se aplicó todavía por intervención judicial, pero bueno, comparto lo que vos señalás y es algo por lo cual nosotros cuando presentamos el proyecto, este y otros derechos que garantiza la constitución, también los planteamos como la trascendencia que tiene la figura del defensor del pueblo, que, bueno, no compite con otras figuras que pueden estar presentes en la ciudad, que a veces se utilizó como argumento como para decir, bueno, no sería tan importante porque está la oficina de información al consumidor, que no tiene nada que ver con el defensor del pueblo, está el defensor oficial, que tampoco tiene nada con el defensor del pueblo, o inclusive los mismos concejales son figuras que no compiten. ¿Y quién se opone a que esto avance, Claudio? Mirá, Paola, yo no sé si necesariamente es que se opongan, la realidad es que se han presentado observaciones, objeciones, diferencias, en su momento lo que se planteó fue que esto significaba, por más que está presentado con una estructura muy baja, muy chica, o sea, qué gasto puede representar para los contribuyentes de Tandil y el sueldo o los honorarios del defensor del pueblo, que es equiparable o equivalente al de un concejal, y tener un secretario o dos secretarios. Es una estructura muy chica, funciona en una dependencia propia de la municipalidad también, que normalmente las municipalidades le ceden, o sea que no genera un gasto extraordinario, y la realidad es que el planteo más que nada era, no, pero Tandil es una ciudad chica todavía, como para tener un defensor, lo que podríamos es habilitar una receptoría y después trasladar los reclamos al defensor del pueblo de la provincia. Bueno, nosotros no compartimos esa visión porque cuando invitamos al defensor del pueblo de Mar del Plata, que vino para ilustrarnos, para darnos una charla, hizo bien clara la presentación y dijo que no se trata de una cuestión de tamaño o de volumen, que por otro lado Tandil ya hoy está con 140.000 habitantes, como una ciudad intermedia, y ustedes lo presentan permanentemente, lo mismo que en el diario, los problemas complejos que van apareciendo semanalmente en la ciudad, y bueno, muchas veces la gente no sabe bien a quién acudir, para eso sería importante que tengan una figura así. El hecho, estamos con Claudio Bersinger, concejal, pero el hecho de que el defensor del pueblo pueda ir aún contra el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, en circunstancias que así lo ameriten, ¿puede ser un motivo por el cual se hace un poquito de retranca en el tema? Bueno, yo entiendo que todos los organismos que significan control, obviamente desde el Ejecutivo, siempre va a haber más reparo a habilitar, independientemente de que hoy en día se promociona mucho, no digo solamente por Tandil, por cualquier nivel de gobierno, todas las herramientas que hablan de transparencia en la gestión pública, ¿no? Hay que publicar absolutamente todos los contratos, los convenios, los honorarios, la declaración patrimonial, pero de todas formas, siempre que significa control al Ejecutivo, insisto, de cualquier nivel de gobierno, le significa algo, no sé, genera un prurito en ese sentido. A mí me parece que Tandil tiene una administración pública ordenada, prolija, yo creo que no deberían preocuparse en ese sentido, y me parece que cuando se busca una figura como la del defensor del pueblo, yo insisto en esto, ¿no? Es para que la gente tenga a donde acudir, muchas veces es asesoramiento, es cuando una persona se presenta con un problema, por la razón que sea, abuso de autoridad, lo que sea, bueno, el defensor del pueblo lo derivará a un abogado particular o a la oficina de información al consumidor o a ver a algún concejal, o bien se hará cargo el caso principal. Para los que ya son beneficiarios del sistema de garrafa subsidiada como garrafa social, el gobierno, por tres meses, hace un aporte de 200 pesos adicionales, o sea, ya estaban recibiendo un importe, que si no me equivoco ahora era de 144 pesos, 77 por 2, porque la garrafa sale 97, el gobierno subsidia 77 pesos, el vecino pone solamente 20, bueno, por tres meses agregó 200 pesos más, y lo que estamos viendo desde el Consejo del Liberante, con estas dos empresas, básicamente, es de qué forma pueden instrumentar algún sistema, tipo un camión, que algunos días y en algunos horarios se traslade a los barrios y que desde ahí se venda la garrafa, y con este problema que yo señalaba, que si no van temprano, las garrafas se terminan, y bueno, lamentablemente. ¿Se avanza en este tema? ¿Digamos que es posible que pueda ocurrir esto? Se avanza, se avanza. La primera buena noticia es la de los 200 pesos que ellos ya se empezó a recibir, porque algunos vecinos nos comentaron que ya lo habían recibido, a partir de... En todos los inscritos ya en la garrafa social, los que ya la recibían. Y después también estuvo presente el nuevo gerente de la UDAI Tandil, el doctor Salvi, que hizo la aclaración que aquellos que requieren, que necesitan el beneficio y no lo tienen, se tienen que acercar a la UDAI para gestionar y para hacer el trámite y empezar a percibir el tema del subsidio. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Pablo Díaz Cisneros que anda por acá, le agradecemos mucho su presencia. Nos encontramos en cualquier momento. Cómo no, siempre a disposición. En cualquier momento charlamos un poquito con el doctor Pablo Díaz Cisneros de terapia intensiva pediátrica, hablaremos de este tema también con él. Exactamente. ¿Vamos a una pausa? Ya seguimos.